a todos gente del youtube que pasa cómo estáis de buen rollo bueno yo espero que estéis de buen rollo y tengo aquí para abrir el sobretop ese tío no vea lo que pasa en el puto rival tío hay que ver a gente como está con una presión super encerrada en defensa que asco tío debe estar juego asqueroso no juguéis no juguéis este juego el otro día lo hice con obispo os voy a poner primero su sobre porque no lo pude de grabar con la cámara pero lo pongo igual pero después vamos a abrir el mío y a ver qué me sale tío a ver qué punto y cómo no me sale porque con lo que he pasado me merezco el mejor lo único que pido lo único que pido es que no me salga de cien tío que lo tengo es lo único que pido me da igual que sea pero que no sea así por favor os pongo primero el obispo y después pasamos y abrimos el mío hace en directo ahora también un día hostia que también me podría apoyar ahora mismo porque voy a dejar atrás puyó la audra gattuso 13 gay y man y quiero hacer lo del televisor pero lo veo yo no lo apagamos los dos si no no vale tío no hombre es que si no lo hacemos así en plan guay que a mí me da igual que lo veas pero es que si sale algo mucho chotillo te va a decir hostia una puta que ya voy a saber que es algo muy guapo o al revés o una puta mierda o una puta basura venga vamos a hacerlo así darle a enviar y salte y apagate no enviar esto hay que abrirlo tío no porque hay que darle para aceptarlo como se acepta un jugador Cuando abre un sobre No, tío, no ha ganado porque la valía La valía Y como lo descarte Entonces cuando me veía harta de reír A ver, espérate Compré un sobre de... No, no, ¿para qué? Sí, escúchame, compré un sobre de bronce, tío A ver cómo se hace Vamos a ver cómo se hace Aquí tú le das la X Para nivelo Para nivelo a la X Yo le doy a la X Y ahora le das al L2 Al R2 R2 y te veis de tono el club, ¿no? R2 Y ya está Y ya está, ahí no lo vería Ya está Voy a apagar la tele Yo ya la he apagado Porque es darle dos veces a la X y una a la R2 Venga La tengo apagada, lo juro por mi hijo, ¿eh? Y yo Vale Y ahora lo que tiene que hacer es entrar en el club, ¿no? Entrar en el club, mirar a los jugadores Yo le he dado ya Vale Era Redón R2 ¿Ya entiendo ya? Yo lo he encendido ahora mismo Vale, estoy en la tienda, tío Vale Vete a mi club, ¿no? Ok Mi club Vale Y ahora que hay por país Por país Debería salir primero, ¿no? De cada país, ¿no? A ver, darle a los típicos, ¿no? A ver, Argentina A ver si es Maradona No 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 Pues Maradona no es Vale Brasil Pelé Ronaldo No No, porque el Sócrates es mío No, y Sócrates estaría más arriba también Es Frank, tío ¿Inglés? ¿Owen? ¿Inglés? Nada, tío Uff, qué me ha tocado Uff Francia, tío ¿France? ¿France? Uff ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! Tengo un huevo metido en el culo Alemania ¡Uff! ¡Matao! ¡Matao me he quedado, tío! ¡Holanda! 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 ¡Uff! ¡Tío! ¡Qué polla me ha tocado, tío! ¿Italia? No ¡Tampoco! ¡Uff! 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 Yes, Eusebio Raúl, puyado, Eusebio Fíjate tú, ¿eh? A ver ¿Portugio? ¿Cristiano? ¡Uff! Madre mía, qué polla me ha tocado, tío España No ¡Uff! ¡Mierda! Bueno, al menos ¡Al menos! A ver, me la juego Busca Finlandia Me la juego Me la juego Con Finlandia Ahí arriba No, no te ha tocado el irmán en Japón Busca Japón Japón, Japón H, I, J Hungría No, no hay ninguno Es Nakata, seguro, tío Me juro que es Nakata, tío Eislanda del norte Hay otro Best ¿Eislanda del norte? No Qué polla me ha tocado, tío Japón Busca Japón, tío Japón es Japón Es Nakata Han dicho No te gusta mucho este tío Pues tómalo No te gusta mucho el japonés Y no, no Qué polla me ha tocado Busca... Ah, bueno Busca danés A ver si te ha salido laudru, tío Dinamarca ¿Qué polla me ha tocado, tío? Holanda la ha mirado ya Escocia, tío Nada, tío Escocia, ¿verdad? ¿Verdad? Agriese Finlandia, pues... Gale Giggs ¿Tapoco? Tampoco Qué polla me ha tocado, tío ¿Qué más seleccione a...? ¿Africano no hay ninguno, no? Eh... Rumanía, tío Hagui Rumanía Hostia, Hagui sería un puntazo, tío Vale, y... Y no es Hagui México, tío México Hugo Zansi Hugo Zansi Como te haya salido Hugo Mola, eh ¿Sí? Sí Ahí está ¡Hugo, tío! ¡Hugo, tío! ¡Hugo, tío! ¡Hugo, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Hombre! Con el Zansi Ese tenía que salir El grupo, tío ¡Qué buena, ¿no? Es muy buena, eh La verdad es que sí, tío Bueno, Obi ¿Tú, Luis, quieres comentar algo A los telespectadores? Sí Que te va a tocar el Dinamarco No, yo lo... Es lo que he dicho Lo único que no quiero Es que sea 100, tío Hombre, no siendo 100 No siendo 100 me da igual, tío El Dinamarca me da igual, tío Es aquí Ahora de conos top Tío, tío, es que no vean, eh Es que como me salga de 100 Me va a dar un... Un ataque, tío No puede haber una putada más gorda que sea de 100 Hombre Hombre ¿Por qué? ¿A quién quieran más? Que Prime ninguno Pero... Hierro podría vender el mío Y quedarme con el otro Aunque el mío es mejor Ya, pero bueno Te toca hierro Prime Porque se vuelve el otro lo vendo Claro Me embolcí yo el dinero y ya está Pero vamos Como me toque 100, tío Es una putada, eh Pues ahí está Eso, tío Ya no hay vuelta atrás Vale Ahí está el Zobranco Escúchame Quito lo de compartir Y ahora Después, nada más que se abra Comparto Venga Yo quito el Sky Bueno, no voy a quitar nada No, lo quito de compartir Ya está Ya no lo ve, ¿no? No Abro Tienes que darle a la X Y el R2 Y el R2 dos veces Vale Es porque luego se te queda en La carta para aceptarla Tienes que darle R2 Vale Pero el problema es que si es el 100 No va a salir como repetido Claro Si es el que tenga el R2 Claro Si veo que no se ha metido en el club Es que es el 100 Ya está Efectivamente Venga Pues le doy, tío Que sea lo que Dios quiera Pero mira Tú empiezas por los gordos Directamente Que no te vayas a los mexicanos Ni Tú a los gordos Primero Comparto pantalla otra vez Ya está eso, tío Por la cara que tienes Te ha tocado una mierda No, no lo he visto Yo no lo he visto A ver Lo he quitado Vale País-región El 100 no es Porque si no me hubiese salido repetido Claro, claro Tira la Argentina primero Y vamos por esa lista ¿Por las gordas? Sí, tío ¿Del tirón? Del tirón, claro No, vamos por si no te vas O voy Espérate Debíais ir por la que yo creo Tío Espérate Es que Tira la Finlandia Es intuición No es más, tío Menos más Bueno Que estábamos hablando Que Nakata No era malo Tampoco No, hombre No, si malo Realmente malo No hay ninguno Ya por aquí, tío Dinamarca Daudry Puede ser No es Escocia Duglies No Puede ser Venga Tírale ¡Uy! Oh, está en Libra Mira En México Es de queso ¿Qué eso? No 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 puede tocar Los dos No creo Pero mira Bueno Bueno, eh Desde luego A mí me encanta Y a mí No No, no es México Costa de Marfil Puede ser Drogba Joder, tío ¿Por qué me salgo, tío? Drogba Drogba, claro Costa de Marfil Ah, que en el vídeo Tuyo Cuando estaba grabando Dije Es que no hay africano Costa de Marfil tampoco Claro Costa de Marfil Digo No hay africano ¿Qué va? Y yo mismo ¿Qué te parecía? Rumanía Mira a ver Rumanía Es verdad Mira las mierdas Hagi, tío Bueno Hagi o O estoico También No, estoico Es búlgaro Mira a ver Vete para arriba Ahí Dale a Bulgaria Vamos a la mejor Venga, vamos Sí Argentina Lleva a Armando Uff Me ha asustado A ese riquero Y yo Me ha asustado Pero mira Tampoco está mal ¿No? Yo qué sé RONARDO EL GORDO RONARDO EL GORDO RONARDO EL GORDO Puta Ay, ay, ay Ay Ay, Dios mío Inglaterra Bobby Moore, tío Bobby Moore Uy Ay Ay, Dios mío Zidane 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 Trecegue Te ha tocado trecegue La madre que me parió Tío Está malote, ¿no? Qué media Qué ritmo tiene ese, tío Pfff 61, tío Yo lo he probado Yo he probado Creo que el baby A mí no me muevo Sentido el ritmo 92 de tiro, tío 88 de físico No, no está mal, tío El ritmo es lo que no Es el de cazador Y que tiene la misma agilidad que mi abuelo No, pero tiene buena aceleración, ¿eh? Tiene 88 aceleración No es tan malo, ¿eh? Tú, Javi, tampoco es Tiene un tiraco Es tiraco, el tiraco es lo que tiene Tiene cinco piernas malas, ¿eh? Cuatro Cuatro Cuatro, creo que tiene Sí, yo, no está malote, tío Pero el rendimiento de jugador lo tiene normal bajo Ya Ve ahí eso, por ejemplo Hugo Sánchez lo tiene alto medio Claro Bueno, bueno Tú sabes No me... Me hubiera preferido otro, pero vamos Se te ve la cara de tristeza Sí Yo quería sonar del gordo, tío Hombre, yo quiero un Ferrari F40 Con tu la gana Pero bueno O nada, gente Esto ha sido el sobre de Icon Oto Qué puta mierda, tío Que no lo iría a subir Sí, hombre Sí Es por culo Un poco desilusionante ha sido, tío Bueno, tío Sí Ahora lo miraré en el Subbin bien con su casado Y es de puesto a verlo, tío Ya está Pero mira Termina el vídeo y ya te pones a llorar ¿Vale? Ya, ahora ya Termino y lloro, tío Le den por culo Ya me han quitado las ilusiones, tío Con lo que yo he pasado Podré seguir Like O plomo